Muy buenas chicos que tal, soy Bale y ya estamos ahora aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy como bien he sido en pantalla tenemos un mazo que os gusta a muchos de vosotros Porque tenemos nada más y nada menos que esta especie de Lothbade un poquito adaptado Tenemos dos cartas de soporte en este caso como son la Reina Arquera y el Lanzadardos Luego varias de spam, tenemos el Príncipe, el Fantasma Luego tenemos dos cartas de ciclado como son el Espíritu de Fuego y los Esqueletos de Uno Que si alguno se siente un poco extrañado por jugar sin hechido pequeño Podríais hacer directamente así o así directamente y no tendríais ningún tipo de problema Pero a mi de momento me está funcionando así, no estoy sintiendo la necesidad de tener este tronco en mi mazo Voy 7-0 en gran desafío, han quedado las partidas que vais a ver por aquí Contra MK Carnera, hemos jugado varias veces contra Globo Hielo Y la verdad que bastante, pero que bastante bien con este mazo de Lothbade Vamos a tratar de completar las 12 victorias y dicho esto vamos ya con la primera partida Primera partida del vídeo por aquí no es todo contra el compañero Snipe La verdad que no es demasiado agradable jugar la primera partida del vídeo contra alguien que se llama Snipe Porque quizá nos lleva tremendo contra A ver, tiene Valkyria, tiene Tronco, tiene Espíritu de Fuego que vosotros no lo habéis visto Pero lo ha utilizado al principio para ciclar Así que debería ser Monta con Lanzafogos o quizá con una posible Reina Arquera Porque es ahí lo fuerte que está esa carta A ver, de momento la Lanzafogos que ya sabemos que va a ser su carta de soporte Le vamos a meter una bolita de fuego Ahora mismo tiene que ciclar el Tronco así que vamos a aprovechar para meter el Barril de Duendes con el Príncipe por ahí Supongo que pondrá unos esqueletos de ese lado, se va a quedar sin Tesla porque yo en mi opinión lo habría hecho un poquito diferente Pero entiendo que no tenía el Tronco en rotación y no le quedaba demasiado más No sé por qué tira un Tronco pero ahí que a unos Larrys y la verdad que tampoco va a significar mucho más esos golpes de Monta en mi torre Ahora supongo que tendrá que sacrificar la Valkyria, nosotros activaremos Invisibilidad Y después meteremos directamente el Fantasma al Puente porque no le quedaría nada para tradearlo Eso no es buena idea compañero Sacrificar a tu Lanzafogos que la vas a perder a los esqueletos de uno, al Espíritu de Fuego simplemente por uno Elixir Porque pensad que la Reina Arquera sí, evidentemente vale 5 gotas de Elixir Pero yo ya la había usado para defender un Monta, entonces no tiene demasiado sentido Como ahora solo tiene Valkyria en rotación porque no le va a poner Tesla a un Fantasma Metemos el Fantasma desde atrás y preparamos el Príncipe así luego la podemos tradear súper fácil Después trataremos de poner Lanzardos, la idea es que él vuelva a gastar Tronco y que se quede bastante vendido contra nuestro Barril de Duendes Colocará en breve también un Tesla por ahí, de momento vamos a hacer lo que os estaba comentando A ver si termina saltando la ficha, buen Tesla del compañero Bueno, no ha sido tan bueno porque pensaba que iba a matar al Lanzardos y finalmente no lo terminó haciendo Así que yo bastante contento No sé si mi Lanzardos va a poder acabar con la vida de Lanzafogos Los esqueletos del rival que han sido bastante malos y gracias a eso lo hemos terminado consiguiendo Aquí metemos una Reinar que era un Espíritu de Fuego directamente a los Larris para que no dificulten demasiado la defensa de ese Montapuerco Ahora sabemos que tiene el Barril de Duendes un poquito más atrás Quema la leche que justo el compañero había puesto el Espíritu de Fuego por ahí Pero ya veis que aún así el tipo no se ha enterado de nada y decide gastar el Tronco de la misma manera Aquí vamos Lanzardos, cuidado con el Monta que debería de caer efectivamente Esqueletos para distraer y que no nos haga demasiado daño a la torre Y ahora la rematamos con el Fantasma por ahí Viendo que tiene ese Espíritu de Fuego no lo voy a tirar a la parte de atrás Porque si no me estoy dando cuenta de que lo voy a pasar un poquito mal El tipo tiene que dibujar bastante para defender el Espíritu de Fuego nuestro que va a ser bastante bueno A ver si la Valkyria se muere un poquito rápido y el Príncipe puede seguir avanzando Que creo que sí Y ahora que tiene poco elixir que veis que no para de sacrificar tropas Metéis directamente Reinar que era el puente Le activamos la invisibilidad, vamos a partir a la Valkyria Seguimos presionando aquí que nadie deje de romper el puente de Clash Royale Porque la Reinar que era, veis que empieza a conectar Y ahora que ya hemos tomado la torre tenemos que hacer una defensa bastante interesante del Monta Sabemos que tiene el tronco pero ahora mismo lo acaba de gastar Teniendo el Terremoto quizá no le da tiempo Así que metíamos la Bola de Fuego en defensa, el Espíritu de Fuego Los Lares que se terminaban muriendo 2, 1 y conseguimos ganar así un matchup Que a priori si te juegan bastante bien debería de ser muy pero que muy difícil Así que dicho esto vamos ya con la segunda partida Segunda partida, por aquí no hay tiempo para contaros demasiado mi vida Porque el compañero ha empezado directamente por ahí con unos rompemuros Por cierto, que no os pase como a mí Si tiráis la Reinar que era para defender rompemuros Tiradlo una casilla más adelantada Porque como tiene menos arango que una Mosquetera o que un arquero mágico Incluso que un mago eléctrico Lo podéis pasar un poquito mal y uno de los rompemuros Os va a conectar en la torre Rompemuros, bandida, ejército de esqueletos Realmente a ciencia cierta No sé que lleva el compañero No hay demasiados mazos que se jueguen así No sabemos si tienen nada para el barril Evidentemente tienes ejército de esqueletos Que más adelante nos va a suponer un problema por no tener tronco Habrá que ingeniárselas un poquito con el fantasma Con el Espíritu de Fuego para quizá meter un poquito de Splash por ahí Vale, menos mal que os he dicho Que no tenía idea de lo que llevaba Porque me podría haber tirado cualquier tripe Y ya estáis viendo que el rival lleva una cosa súper extraña Tiene rompemuros con dragón eléctrico Con arquero mágico O sea, nada que ver Nosotros vamos a activar aquí la invisibilidad Para que la reina arquera pueda acabar con la vida de ese dragoncito eléctrico También lleva a pecar el mazo O sea, lo de este compañero no tiene ningún tipo de sentido Aquí metemos bolita de fuego No lo iba a hacer para los bats Pero viendo que venían los rompemuros La verdad que no iba a quedar demasiado más Y ya estáis viendo que la defensa ha sido prácticamente perfecta Lástima que la reina arquera se terminaba muriendo Y no nos ha dado tiempo a activar la invisibilidad por ahí En el último segundo Ahora si tiramos barril de bes Nos va a defender con ejército de esqueletos Por lo tanto, no vamos a conseguir hacer nada de daño Así que vamos a calmarnos un poquito Aunque quizás si hay alguno que no le tiene miedo al éxito También podría hacer por ejemplo La de meter ahora mismo el barril de bes por aquí Que el rival te va a quedar a ser el ejército de esqueletos Y luego que se le complique bastante defender al príncipe Pero veis que también tiene tronco en su mazo Lo bueno que ya hemos metido un montón de daño Con la reina arquera Con el fantasma que se había filtrado por ahí Entonces a torre realmente la tenemos a tiro de rotación de hechizos Así que yo en esta partida la verdad que no haría otra cosa Que no fuese defender Y más conociendo que el rival tiene un mazo súper súper extraño Que quizás nos la puede liar por una jugada un poquito random Metemos por aquí el lanzardos El fantasma que se va a quitar el arquero mágico La verdad que creo que es de las primeras veces en Clash Royale Que veo que alguien usa un arquero mágico Para distraer un fantasma O sea, no para defenderlo Sino para distraerlo hacia el otro lado El compañero que viene absolutamente con todo Nos podemos comer a los rompemuros No hay ningún tipo de problema Bueno, a uno de ellos Porque el príncipe es un jodido genio Y la reina arquera con la emisionada que ya estáis viendo Lo bien que termina de defender a ese Pekka El ejército de esqueletos va a durar poco Compañero, siento ser yo el que te lo diga De hecho es que no lo voy a tener ni que defender Y me hace mucha gracia Porque está ciclando Pekka a la velocidad de la luz O sea, parece que tuviese un 2.6 O alguna cosa por el estilo Y la realidad es que tiene Pekka Dragón eléctrico Arquero mágico Y un mazo Así que realmente muy barato no es El fantasma por aquí que siga avanzando Le voy a meter un espíritu de fuego Para hacer un poquito el aguante Buen tronco del rival Y si sigue jugando de esta manera No me va a quedar otra aunque no quiera Deciclarle bolas de fuego directamente a la torre Serían tres bolas de fuego Y lanzar dos que no se termina de filtrar Porque el compañero es el Rayo McQueen Con el ejército de esqueletos Pero vamos, que si ciclamos un poquito más rápido Va a traer las mismas Porque ahora acaba de gastar ejército de esqueletos Y tronco Nosotros vamos a meter el barril de dudes Con la bola de fuego Caen los bats Los dudes que pegan un montón en la torre Conseguimos ganar también esta partida Que digo y vamos directamente con la siguiente Tercera partida por aquí Si no recuerdo mal No estoy contra el compañero uno Porque la verdad que el resto de caracteres Están bastante complicados de leer Porque ya estáis viendo que son un poquito asiáticos De momento voy a meter un lanzadoros por aquí al puente Para ir conociendo el mazo del rival Ya sabéis que con un mazo de 3.1 de elixir Pues evidentemente no nos conviene demasiado liquear Así que si podéis forzar al rival A que tenga que ir tirando cartas Y no liquear por dos Porque yo que sé En esta ocasión el rival puede tener un cementerio Pero podría ser un golem Podría ser un lava O cualquier cosa del estilo Aquí va a quedar la bolita de fuego Le podía haber dado a torre Pero la verdad que no estaba yo demasiado Pensad que son las 10 de la mañana Todavía estamos un poquito a Duracell Y no estaba yo demasiado activo Como para ver si le podía dar al mago de hielo A la torre Y al caballero por ahí Aquí va a caer un barril de duendes Ha gastado directamente su barril de aros En el otro lado Así que opone baby dragon O pone tornado Va de tornado para alejar Pero aun así recibe un par de puñaladas Que ahí me vienen increíbles Problemas de este matchup Hay que quitarse en medio Cuanto antes al baby dragon El mago de hielo Va a ser nuestro target Directo de la bola de fuego ¿Cómo nos vamos a quitar al baby dragon de en medio? Evidentemente con la invisibilidad de reina arquera Con el lanzardos no Porque nos lo quitáis para defender Al cementerio no tendría demasiado sentido Lo que no sé es si mi compañero Va a llevar veneno Bola de fuego Me rentaría saberlo lo antes posible Para saber Qué hechizos va a tener Para contrarrestar esa reina arquera Aquí va la invisibilidad directamente De hecho es que voy a proteger A la reina arquera del mago de hielo Para que así pueda matar al baby Y pensad que esa reina arquera Pues al final tiene toda la vida completa Y va a poder seguir avanzando por ahí Para partir caballero Y lo que haga falta Como ha gastado barril de barolas Pues también metéis Vuestro barril de duendes Solo le queda el tornado Pero vamos que ya os digo yo Que no va a poder defender Aquí metemos la invisibilidad Aprovechando que la reina arquera Se ha quedado pa 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 En la torre De hecho se la vamos a tumbar por ahí 41 de vida Pega la última Y el compañero que nos pone buena partida Porque ya hemos un Bueno no Se va a rendir directamente Os iba a decir que Estábamos haciendo un perfect Pero evidentemente cuenta el daño Del veneno a la torre central Así que le vamos a hacer Tres cronas por aquí rápidamente Ya estoy yendo que la reina arquera Al final puede ser tan clave Que si no tiene rayo Para poder quitársela de medio Un MK Un ejército de esqueletos Un PK algo así Te va a acabar deslado la vida El compañero que hace la de YOLO Con el cementerio Metemos por aquí nuestra reina arquera Esas tropas precisamente de EPS No le falta Porque mirad como va a caer La torre central de Rapia Y vamos directamente Con la siguiente partida Nos toda contra el crack de Eddie Que os iba a decir Que es el nombre de un seguidor Y nos ha puesto Wow no tengo idea De si es él Pero quizá existe la posibilidad Que estemos jugando Contra uno de nuestros seguidores Nos ha empezado con princesa O sea lo cual quiere indicar Que lleva a un Lod Y en teoría con esa Valkyria Prácticamente nos lo debería de confirmar Porque no se juega Valkyria Con Monta y princesa Así que vamos a ver Que termina sucediendo Evidentemente tiene ese tronco Para el barril de Edes Que nosotros no tenemos Para el suyo Y quizá también tiene una pandilla Por ahí o algo del estilo Aunque también existe la posibilidad De que lleve la versión De doble barril Y quizá no tenga chido fuerte Ese cohete Que ya sabéis que llevan Todos los Lodbids Así que bastante Pero que bastante bien Lanzardos Que se le debería de morir Porque ahora los lanzardos Entre sí Se matan de dos golpes A pesar de que el mío Va un poquito más tocado Y de que el suyo Tenía la ayuda de la torre Lo ha terminado perdiendo por ahí Compañero Para hacer las princesas al puente Que no sé No sé si eres nuestro seguidor Pero yo la verdad Que no estaría muy orgulloso De tirar princesas al puente Así como si nada Ejército de esqueletos Que ya sabéis Contería muy bien A la reina arquera A pesar de que lo conteré Muy bien a la reina arquera Ese ejército de esqueletos Tirad la invisibilidad Porque pensad que Mirad En este caso hemos conseguido Conectar una vez en la torre Pero es que da igual O sea Vas a tradear al ejército de esqueletos Que vale 3 de elixir Y al final Por muchas cartas buenas Que puedas tener tú en rotación Para frenar al ejército de esqueletos Te va a acabar saliendo Más caro Que la propia invisibilidad De la reina arquera Ahora debería de caernos Un barril de duendes Un barril de esqueletos No sé que tiene pensado Hacer el compañero Yo de momento meto Lanzardos por aquí En modo predict Que me ha salido bastante bien Príncipe para frenar El avance del suyo Aquí un espíritu de fuego Porque no queremos Ningún tipo de problema Con esos esqueletos Y el príncipe Que siga avanzando por ahí Tenéis que tener una cosa Bastante en cuenta Si gasta el ejército de esqueletos En la reina arquera No va a poder defender Tan cómodamente al príncipe Y si evidentemente Lo gasta en el príncipe Tampoco va a poder defender De la mejor manera A la reina arquera A lo mejor tiene una valquiria Para proteger a la princesa Fultraejar Aunque yo no se lo recomiendo La verdad Porque tengo una reina arquera Por aquí Que va a destrozar Absolutamente todo Le vamos a activar La invisibilidad Porque si no Contra la valquiria Lo iba a pasar Un poquito bastante mal Y estamos ya Dentro del x2 de elixir Aquí no sé cómo lo va a hacer Tronco Que ya no tiene para el barril De duendes Va a sacrificar también Lanzardos La reina arquera De hecho le conecto Una vez en la torre Así que bastante Satisfecho con todo eso Aquí vamos a meter esqueletos Y espíritu de fuego Para lo que queda De ese barrilcito De esqueletos Aquí un pereí Sería jugar Será un pereí De ejército de esqueletos Pero lo vamos a hacer Perfecto Pereí de ejército de esqueletos Nadie ha visto nada Hasta luego los laris Que vienen bastante bien Que ya no estén en el campo Porque si no No iba a poder avanzar El príncipe Ninguna cosa por el estilo Aquí vamos a meter directamente El príncipe Para frenar lanzardos Aunque no sé Si habéis fijado Que el fantasma Metió con el splash Yo la verdad Que no confiaba Pero el tipo Es un auténtico genio Vale Cosas importantes Ha gastado el ejército de esqueletos Y ha gastado el tronco Por lo tanto Reina arquera al puente Barril de duendes E invisibilidad Para partir a la valquiria Que va a tirar arriba Perfecto Tiene que defender por ahí Barril de duendes Que sacrifica Lanzardos Que también sacrifica Ha conseguido defender Pero evidentemente Ha perdido mucho elixir Se le muere todo Así que no tenemos Ni siquiera que preocuparnos De defender Metemos el fantasma por aquí Simplemente necesitamos Ticlar el lanzardos Para defender lo que venía De barril de esqueletos El espíritu de fuego Ha sido completamente clave Y aquí no voy a poder tirar La bola de fuego Porque la princesa Creo que ni siquiera Se va a llegar a meter En rango de ese hechizo Porque estaban lanzardos Por ahí molestando Meto esqueletos de este lado Vamos a meter el fantasma También para eliminar A la princesa Que avanza peligrosamente Por ahí Y en una de esas Quizá el espíritu de fuego Pueda ser clave Para matar una gran parte Del ejército de esqueletos Lo he intentado por ahí Con mi lanzardos Que oye de hecho El tipo pues ha hecho Más o menos el aguante Tienes que gastar Valkyrie amigo Sé que vas un poquito justo Delixir Pero no te recomiendo Haber gastado el tronco por ahí Protejo a mi reina Arquera con unos esqueletos La partida se está complicando Bastante Y podría ser la primera Derrota del vídeo Pero vamos a tratar De dibujar Para poder sacarla adelante Vale La princesa Un poquito complicada Cuidado porque no tiene La valquiria Entonces se le dificulta Frenar directamente A mi fantasma La bola de fuego Que ha sido full clave Aquí vamos a meter Una invisibilidad Pero esperamos un poquito más Porque la reina arquera Todavía tiene la suficiente vida Como para poder salvarse Por sí misma Y así también destrozamos A lanzardos Que iba a pasar por ahí Voy a meter el barril De vez a la parte de atrás Porque tiene el tronco En rotación A ver si lo termina fallando Aunque el compañero Ya veis que también está Bastante afilado Con las jugadas Aquí va a caer Príncipe para frenar A la valquiria Cuidado un posible Barril de esqueletos Al puente O cualquier cosa por el estilo Princesa que podemos matar Con fantasma Y esto la verdad Que nos viene bastante bien Porque pensad que al final El fantasma por la otra También está generando Una presión Que viene increíble Perfecta la defensa De ese barrilcito De duendes Por ahí con todas las cartas Que habíamos puesto La verdad que un poquito Locura He metido la bola de fuego Para el lanzardos Pero al final mío Se lo ha terminado de quitar De medio bastante fácil Aunque hoy dentro Lo que cabe Está muy chido Porque estoy metiendo Daño a la torre Buen espíritu de fuego Buena invisibilidad Aquí va a caer Otra bola de fuego Lo malo que al no tener tronco Pues ya veis Que nos perjudica un poquito El hecho de defender El barril de duendes Del compañero Y más cuando entramos En un x3 de elixir Que va a parar De spamear todo el rato Ese barril de duendes Vale Creo que esta partida Está perdida Lo vamos a intentar De forma heroica Con una reina arquera Por aquí Con una bola de fuego Al lanzardos Con un barril de duendes Que debería de tirar Cuanto antes por aquí Nervioso Y se termina liando Cuidado porque Si me da tiempo A la bola de fuego Le gano eh Si me da tiempo A la bola de fuego Le gano 3, 2, 1 Que la bola de fuego No me lo puedo creer Que acabo de perder Por uno de vida Una partida en un vídeo Me siento morten ahora mismo Acabamos de perder Por uno de vida No me lo puedo creer Después de lo bien Que la habíamos jugado Pero bueno No íbamos a ganarlas todas Y vamos directamente Con la siguiente Gente hemos perdido Por uno de vida No me lo puedo creer 1239 Versus 1240 No me lo puedo creer Es que como había gastado El tronco Ya no podía hacer daño A nuestra torre El compañero Y digo Si me da con la bola de fuego Juraría que le gano Pero nos han fallado Un poquito los cálculos Ya veis que ha ido Demasiado Pero que demasiado justo Vale El compañero que se empieza Activando la torre Con el tornado Creo que no habíamos jugado La anterior partida En esta arena Os explico el por qué Porque acaba de cambiar La temporada Y esta es la nueva arena Que vamos a tener Para toda esta temporada Porque ya os he dicho Que son las 10 de la mañana Cuando estoy grabando este vídeo Nuestro compañero Con bomber Con dragón y fanal Y con tornado El globo no creo Porque ese bomber Ya nos indica Que debería de ser otra cosa Con la bruja madre Tiene toda la pinta De ser un gigante eléctrico Porque el gol La verdad que no se juega Demasiado con esa carta Rayo del rival Full agresivo Que le ha salido bien En el sentido De que con el rayo Cambia del target Y la bruja madre Se ha quedado un rito de vida Pero si no Habría sido un rayo Bastante, bastante malo De momento Vamos a meter el barril Por aquí Creo que no tiene barbaril El compañero Sabemos que tiene Caballero dorado Bruja madre Bomber Que son cartas Pues que pueden tener Un poquito de desplazo Complicarnos un poquito La vida Y aquí casi que vamos A tratar de activar La torre Con unos esqueletos De uno Cuando el tipo ese Vaya deseando Para acá, para allá Perfecto Y ahí da igual Que el compañero Pues te meta 80.000 dólares Porque tu torre del rey Tiene un montón de vida Así que no te vas a tener Que preocupar Ni siquiera De defenderlo Pensad que El caballero dorado Le ha costado 4 elixir La habilidad Le ha costado Otra botita más Y nosotros simplemente Hemos defendido Con uno del elixir Y hemos activado Nuestra torre central Así que espectacular Se le filtra el lanzardos Que le va a meter Un par de veces En la torre Y cuidado con el gigante eléctrico Porque lo vamos a tener Que defender En la mayoría de ocasiones Con el príncipe Con el lanzardos alejado Si da hasta tornado Para la reina arquera Será un poquito más fácil Todo De momento la vamos a ir Metiendo por aquí El fantasma que avance Por allí tranquilamente Que no sé si va a terminar Tomando la torre O el compañero Lo va a decidir defender Porque tampoco es lo mejor Que se le caiga la torre Ya de ya Ya estáis viendo Que fuerza una jaula Del forzudo Así que eso me pone Bastante contento Porque ya no tiene Tanto elixir Para acompañar Al gigante eléctrico Y vosotros pensad Que yo a ese tipo Pues al final Lo voy a defender Con unos esqueletos de uno Que tampoco me suponen Demasiado Hasta el bomber por ahí Los dudes que le vuelven A apuñar a la torre Lo que os digo El príncipe tiene que ser Vuestra defensa principal Para el gigante eléctrico Ya no en este matchup Sino en el resto De mazos de gigantes eléctricos O de golem Que hay por ahí El lanzardos que se filtra Va creo que a terminar Tomando la torre Lo cual me viene increíble Aquí metemos el fantasma No sea que el tipo ese Le meta al das O lo que sea Y como el gigante eléctrico Pues al final Si tiras tropas Te las va a acabar matando A todas Preferimos aquí Tirar una bola de fuego Y hacerle un poquito de daño Al igual que al caballero dorado Como nos queda Un counterpuss decente Vamos a meter el barril Por ahí Ojalá se le muera la bruja Sería una persona bastante feliz Ahí está Perfecto Mi príncipe es un genio Y dentro lo que cabe No hemos metido nada Pero que nada Mal daño Eh cuidado 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 Que yo quería meter esqueletos Pero de repente Me encontró un bomber por ahí Y si no el infernal Me iba a destrozar la torre Ya veis que tiraba rayo Pero ahí de reina arquera Por eso no quería utilizarla Vamos a conseguir así Ganar también esta partida Recuperarnos de la partida Que acabamos de perder A uno de vida Que creo que nunca Me había pasado en un vídeo Y vamos directamente Con la siguiente Vamos con lo que puede ser La última partida De este gran desafío Por aquí Nos toda contra solomán Un jugador asiático Bastante bueno Chino concretamente Metemos el lanzalardos por aquí Que defienda los rompemuros De las dos líneas Y es que todavía estoy en shock Por la partida que he perdido A uno de vida O sea Nunca había sido tan heavy Así en el último segundo De caer la bola de fuego Y perder por diferencia de uno Vale nuestro compañero Tiene bats Tiene duendes Tiene rompemuros Yo creo que va a tener Un MK miner Ahí estáis viendo el miner Veremos a ver si tiene Ese mega caballero Que yo creo que si debería tenerlo Para los bats Tenemos el espíritu de fuego Creo que no tiene hechizo fuerte Y vamos a poder sacar Buen partido a nuestra reina arquera Quizás el lanzalardos No tanto Porque al final Se lo puede quitar del medio Con el miner Se le filtra el fantasma Lo cual me viene espectacular Y la bandida ya sabéis Que a día de hoy Sigue bugueada Con las cargas de los príncipes Entonces si el compañero Tira aza ni nada Vale a lo mejor Él ahora tira un MK Yo si lo haría No sé si lo rompemuros Es lo mejor Que podías haber hecho Compañero Yo habría metido MK Porque sin príncipe Y sin fantasma de rotación Pensad que yo tampoco Tengo demasiado más Para poder defenderlo Ahí está el MK Vamos a meternos La reina arquera por aquí Para ahora activarle La invisibilidad Y poder desintegrar todo eso Aquí van unos esqueletos De uno para distraer En lo que la reina arquera Se lo quita de medio También necesitamos La ayuda de un fantasma Para poder acabar Con la vida de la mosquetera Que de hecho Nos ha salido increíble Porque la mosquetera Estaba tradeando Desapercibido Sabemos que ahora tiene Mirad podemos hacer esto Príncipe Tiene rompemuros Tiene miner Y tiene duendes Así que el espíritu de fuego No va a salir mal Porque si pone los duendes Se los desintegramos Si pone el miner Pues ya estáis viendo Que va a ser más de lo mismo La paliza que se va a llevar por ahí Aquí van a caer unos esqueletos de uno Cuidado con el zap Que yo si fuese él tiraría Pero de momento no lo ha hecho El príncipe que no se termina de filtrar Porque buenos duendes Del compañero Y yo quizá tenía que haber Estado más atento Con los esqueletos Para situarlos rápidamente Cuando sabíamos Que nos podía tirar Esos rompemuros Ahora si ha gastado El zap en defensa Que ya os digo Yo hubiese gastado En los esqueletos de uno Porque habrían conectado Los dos rompemuros Pero bueno De todos modos Tampoco le ha salido tan mal Porque ha terminado Conectando uno de ellos Habéis visto la defensa anterior Que con la impresión De reinar Que era más o menos Te traías al MK Pero el problema En esa situación Era que no teníamos El espíritu de fuego En rotación Para esos queridos bats Vale nos ha salido muy bien Ese fantasma Porque pensad Que la bandida Aldasear Cambia el target Entonces el fantasma La ha pegado directamente A los rompemuros Va a caer el MK Eso ya lo sabíamos No había que ser ingeniero Del Glash Royale Para pronosticar Que el compañero Podría tirar directamente Esa bola de fuego El lanzardos Que no se va a morir Al tiro del miner Así que me viene increíble Aquí ponemos esqueletos Simplemente porque necesito Ciclar el fantasma Para poder frenar El avance De esos rompemuros Vale lanzardos No se me ha muerto Eso me viene increíble Metemos el barril de dudes A la parte de atrás Encima distraemos a la bandida Y mirad lo que hacemos Que el lanzardos se filtre Que el fantasma También termine de golpear Un poquito tímidamente Por ahí Y cuidado con un posible miner Que podría caer Vale aquí no me quiero complicar La vida bola de fuego Directamente a todo eso Que no quiero saber nada Ni tener problemas Con los duendes Y los bats Que avanzaban peligrosamente Por ahí Mi reina arquera Se va a quedar con vida Tenemos la invisibilidad disponible Pero tampoco creo que sea lo mejor Porque pensad que el tipo Puede tirar un MK Y perderíamos un elixir De una forma un poquito tonta Así que lo vamos a dejar estar Ya estáis viendo que ha caído el MK Así que tampoco tendría demasiado sentido Hacer lo que os estaba comentando Vale aquí voy a tirar la bola de fuego Porque como está el MK La bandida y todo eso tanqueando Si no los rompemuros Se podrían filtrar muy pero que muy fácil Y teniendo la partida Más o menos controlada No es plan de arriesgar El problema es que Me voy a defender bastante bien Al barril de duendes Con los tendecitos de puñal Porque al final Yo no tengo hechizos Para poder matarlos Vale de momento Me tira el MK desde atrás Yo voy a poner la reina arquera Tranquilamente Voy a meter unos esqueletos De uno en este lado No sea que me tire Pero ahí con el zabo O algo así Y nos termine deseando la torre Que la verdad que eso sí Que ya no estaría nada Pero que nada chido Valses desde atrás Nosotros podemos asumir A esos rompemuros La verdad que esos rompemuros Dan igual que estén ahí Vamos a meter directamente Nuestro espíritu de fuego Por aquí Para acabar con la vida De los Bats Y ese Miner Si se dais cuenta No va a ir de casualidad Spray de lanzardos Pero bueno Allá el compañero Bolita de fuego Directamente a su mosquetera Y creo que no nos va a dar tiempo A activar la segunda invisibilidad Lo cual está bastante feo Porque pensad que Hasta que no se muere Una reina arquera No te da la siguiente Y ahora vamos a tener que dibujar Una locura Metemos por aquí El espíritu de fuego El fantasma El lanzardos Que se queda libre Que está siendo La clave de la defensa Ahora mismo Metemos directamente Los siguientes duendes Con una bola de fuego Porque quizá caen sus duendes Para defender Buenísimo el predict por ahí Tiene que gastar el MK Que hoy ya está bastante atento El compañero Ya estoy diciendo Que no estamos jugando Contra cualquier random Esta gente también juega Bastante pero que bastante bien Metemos el príncipe por ahí Los Bats Que quizá no han sido Los mejores del mundo Por su parte Vamos a meter los esqueletos Para frear la bandida O al menos lo que debería De quedar de ella por ahí Y sabiendo que antes Ha tirado los duendes Le vamos a tirar de nuevo El predict Pero veis que el barril Va a la parte de atrás Por si tira el MK Precisamente como antes Que no se termine De quitar a todos de en medio No sé si vamos a ganar la partida Pero me está encantando O sea creo que está quedando Una partida súper chula El espíritu de fuego No sé que ha hecho ahí Pero ha matado a 80.000 cosas Lo cual me pone bastante contento Volvemos a meter La bola de fuego por ahí El MK Que no se los puede quitar A todos de en medio Y uno termina apuñalando la torre Vamos a meter el príncipe por aquí En modo predict del miner A ver que termina saliendo También el fantasma También los esqueletos de uno También una bola de fuego Y que sea lo que tenga que ser Metemos por aquí nuestro espíritu de fuego Ha caído la bola de fuego Y esta vez sí No me van a robar En el último segundo Conseguimos completar así Este gran desafío Qué buena partida Han salido dos o tres predicts Bastante chulos De duendes De ejércitos de esqueletos En la otra partida Que hemos perdido por uno de vida Así que vamos a abrir el cofre De este gran desafío por aquí Que le pido a Dios Que me dé una reina arquera Porque me faltaría justo una Para poder subirla a nivel 13 Y ya con el libro de libros De este pase Subirla a nivel 14 Pero vamos Que ya sabéis que yo aquí Soy un poquito desgraciado No me ha tocado ni legendaria Qué cofre más lamentable Dicho esto Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Y os agradecería un montón Vuestro pedazo de like Vuestra suscripción Y que utilicéis como siempre El código Bale En la tienda De cualquier juego de Supercell Me acabo de dar cuenta De que Supercell Ha metido aquí Una cantidad de desafíos Que yo que sé Con recompensas Bastante chulas Así que próximamente Los tendréis en el canal Ese mote del cohete Lo quiero la verdad Que mi mazo Bueno No me enrollo mucho más Me despido por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Bye